muy bien continuamos en la escuela de nuevos creadores esta vez vamos a crear primero una capa de forma nuevo capa de forma dentro de ella agregamos un rectángulo a este rectángulo le vamos a agregar un trazado vamos a hacer que este rectángulo es un poco más grande y ahora vamos a hacer de él que tengan sus esquinas divididas entonces vamos a agregar acá un recortar trazados en recortar trazados ya sabemos inicio me permite romper la línea por el inicio y al fin me permite romper la línea por el fin son valores animables y son valores que podemos ir moviendo a lo largo del proceso ya tengo entonces seleccionada a la esquina vamos a agregar el repetidor y el repetidor debe tener cuatro copias no tres sino cuatro muy bien con este vamos a voltear las posiciones de ellos hasta los 90 grados y ahí ya tenemos nuestro cuadrado ahora vamos a decirle que la posición 0 0 y listo tenemos nuestro cuadrado él puede seguir conservando las mismas propiedades que son animales este inicio y este fin miren cómo se comporta al moverlo desde esta manera entonces todos son valores animables que queremos pues obviamente darle vida también tenemos forma de hacer que sea más redondo en las partes externas o que tenga su trazo con fin redondo que es como está mostrado en el efecto con esto podemos entender las capas de forma como un elemento diferente a los sólidos que tiene además de todo muchas más funciones y que nos van a servir para construir motion graphics gráficos en movimiento nos vemos en una próxima chao y y y y y y y